Y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Presten mucha atención a esta información importante porque el gobierno de Nicolás Maduro ha recibido hace algunas horas una noticia muy importante que lo toma realmente por sorpresa. Y este ahora ha prendido sus alarmas en toda la fuerza bolivariana señores así como lo escuchan Nicolás Maduro ha asegurado que tiene una información importante y comprobada de que el ministro de defensa del país colombiano ha movilizado nuevo arsenal armamentístico y soldados militares hacia la frontera de Venezuela. Todos estos movimientos en donde toda la maquinaria del Comando Sur activó todos sus mecanismos y se realizan en esos momentos críticos en donde Colombia ha enunciado que los grupos armados terroristas de Venezuela financiados por Nicolás Maduro están atacando al estado del Cauca. Intentan torpedear los diálogos entre el gobierno de Petro y las disidencias de las FARC. Esto demuestra que Nicolás Maduro ya ha sobrepasado todos los límites de intolerancia en el país. Por lo tanto es que el país, el gobierno estadounidense, anunció que emitirán una orden de arresto en contra de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictatoriales. También por otra parte hay información de último momento. Nicolás Maduro se encuentra ahora muy preocupado, se encuentra estresado este señor porque sectores del propio chavismo se le han volteado, así como lo oyen, y se oponen a su gestión como presidente. Así como lo escuchan mis amigos, eso lo han dejado bastante claro. Maduro pierde aliados del chavismo, quienes están negociando a sus espaldas para entregarlo. El dictador ahora teme lo que pueda llegar a suceder con todo esto y predecir el futuro, señores, pero sabemos que habrá algo. Reveló que la marina del país estadounidense está lista para desplegarse en Venezuela en caso de que lo ordene el presidente estadounidense, quienes han agregado evaluar la estrategia para un día después de que Nicolás Maduro deje el poder. No puedo permitir, señores queridos compatriotas, que ningún gobierno, en este caso el gobierno de Estados Unidos, se inmiscuya en nuestros asuntos internos, pero más que involucrarse, más que inmiscuirse, participe de un plan para desestabilizar a Venezuela. Mientras que también, por otra parte, el Comando Sur aseguró que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para que los países den su firma y autoricen el despliegue de todas las armas del Comando Sur que se encuentran en el Caribe, combatiendo así a todos estos grupos criminales, los cuales se vinculan con el régimen, con el dictador venezolano. Toda esa maquinaria debe estar preparada para entrar a Venezuela y principalmente a Caracas, donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. No se van a permitir más violaciones de los derechos humanos en el país de Venezuela y por eso es que ahora muchos líderes de la oposición han decidido enviar un mensaje en representación de todos los venezolanos del país estadounidense para que le pongan urgentemente atención a todo este caso, a todo lo que está ocurriendo en Venezuela, señores. Estas personas ahora dicen estar dispuestas a dar su firma constitucional para dejar pasar así a todas las tropas norteamericanas al territorio venezolano y acabar definitivamente con este régimen dictador, mis amigos. Así como lo están escuchando, se le acaba el tiempo a la dictadura en Venezuela porque el pueblo está en contra de toda esta opresión que los tiene el dictador hace muchos años. Ya la gente está cansada de toda esta crisis económica, de salud, todo lo que está ocurriendo en este país. Ya la gente no quiere más. Están exigiendo la salida de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios dictadores. Los cuales van a pagar ante la justicia internacional, mis amigos. Eso se le complica cada vez más al dictador en Venezuela. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Vamos a estar atentos para traerles la mejor información de lo que pueda estar ocurriendo con la dictadura en el país caribeño, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, mis amigos, continuamos con más información. Operación multinacional se activa. Presten mucha atención a todo esto, mis amigos, porque las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA han concluido una vez más con una situación alarmante, pero que ya se sospechaba. La fuerza de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes, que son quienes ya controlan prácticamente todo el estado de Táchira. Nicolás Maduro no solo se aprovecha y continúa en el poder, además, pero todo eso está por cambiar, señores. Los señalamientos de la justicia del país del norte han apuntado a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional, el agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental, e incluso la estructura militar propicia una acción armada nacional contra Nicolás Maduro. Los militares ahora del afán de Nicolás Maduro se han movilizado. Ya el 90% de todos estos militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra ellos, mientras que el gobierno les ha advertido que o dejan a Nicolás Maduro o entregan a Nicolás Maduro o lo siguen apoyando y van en contra de este país estadounidense, señores. Por lo tanto, eso estaría indicando que esto se va a poner cada vez peor en el país de Venezuela, señores, porque los militares están en contra del gobierno de militares, ya se están rebelando en contra de este gobierno dictador que los ha tenido en una represión desde hace mucho tiempo, en un video que ha salido a la luz, en donde uno de estos sujetos afirmaron que estarían en servicio de Nicolás Maduro, y este video simplemente lo que ha hecho es que ha puesto a reflexionar a Nicolás Maduro, porque él sabe que en cualquier momento va a perder el apoyo de toda esta gente. ¿Quiénes son los que lo están protegiendo de una intervención por parte del país del norte, señores? Nicolás Maduro podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa poder gobernar el país de Venezuela. Los grupos rebeldes ya se estarían tomando varios estados fronterizos y son grupos que ya están siendo observados por el Comando Sur, quienes tienen los ojos puestos en ellos y están a la espera de la autorización final para poder así imponer un golpe militar que los derroque definitivamente del cargo, señores. Así como lo están escuchando, el gobierno estadounidense estaría advirtiendo que por una acción, señores, que se dé, han dejado claro que en el caso de Venezuela todas estas opciones se encuentran sobre la mesa. No van a poder predecir el futuro, pero sabemos que algo va a pasar. Ha revelado la Marina del país estadounidense, quien está lista para desplegarse en Venezuela. En caso de que lo ordene el presidente norteamericano, han agregado que evalúan la estrategia para un día después de que Nicolás Maduro deje el poder, señores. Así lo ha dejado claro el gobierno estadounidense. Mientras que por otra parte, el Consejo Nacional del país de Venezuela ha anunciado que van a emitir órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos esos presos políticos que se encuentran en ese país y que han sido reprimidos durante muchos años, señores, y exigen la liberación de todas estas personas. Precisamente ya la oposición ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las múltiples represiones que Nicolás Maduro realiza en contra del pueblo venezolano. Y han asegurado una vez más que estos colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo solamente porque salen a las calles exigiéndole a Nicolás Maduro, señores, mejores condiciones de vida para poder seguir adelante, pero el régimen los está cada vez más condenando. Por eso es que ahora la oposición exige la captura inmediata del dictador venezolano. Señores, algo va a poder estar pasando en Venezuela en cualquier momento, señores. Va a llegar el fin de esta dictadura, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Esto porque la protección es lo primero que acomoda el señor Nicolás Maduro cuando sabe que este año 2023 su caída se puede dar en cualquier momento, señores. Así como lo escuchan, lo quieren sacar definitivamente, derrocarlo del poder. Esto ya está más que confirmado, pues, mis amigos, se acaba de dar a conocer que el dictador venezolano, ya que no pudo participar en esta reunión del CELAT, acaba de hacer una denuncia por videoconferencia, señores. Una videollamada, como ustedes lo quieran pronunciar, señores. Así como lo están escuchando. Maduro ha denunciado ante varios jefes de Estado que a Venezuela le están avivando un golpe de Estado militar y esto lo estaría acomodando el gobierno de Washington. Directamente, señores, Nicolás Maduro ahora culpa es a el presidente estadounidense Joe Biden y a varios países quienes están tratando de arreglar un golpe de Estado en nuestro país. Y no lo vamos a permitir, pues con ese titular, señores, ha confirmado Nicolás Maduro y ha denunciado ante el CELAT estos intentos de avivar un golpe de Estado al supuesto presidente venezolano, quien acogió la propuesta de consolidar una nueva moneda. Nicolás Maduro hizo ahora el llamado a que se unan todos los países y ayuden a proteger a Venezuela. Nos quieren dar un golpe de Estado, pero no lo vamos a permitir. También habría asegurado que muchos militares desertores que se han estado uniendo directamente, que han estado en pláticas con el gobierno estadounidense, serían quienes están acomodando todo esto. Todo este gran alzamiento militar, algo están preparando, señores, en contra de nuestro país. Quieren un cambio de gobierno utilizando así la fuerza y un golpe de Estado y eso es lo que no vamos a permitir por ningún motivo, ha repetido el dictador venezolano Nicolás Maduro, quien muy preocupado, señores, se encuentra. Ha denunciado también esto a nivel nacional e internacional porque la denuncia la hizo en una videollamada.